¡Qué locura! ¡Qué emoción! El pueblo panameño le manda un mensaje, no solamente a este gobierno, sino a los futuros gobiernos y a nivel internacional también queda demostrado que el que manda es el pueblo. Que el orgullo, que la prepotencia que tienen nuestros gobernantes a nivel latinoamericano no funciona cuando el pueblo se une, porque un pueblo unido de verdad que jamás será vencido y pueblo que oprime y gobierno que oprime al pueblo se cae y si no se cae lo tumbamos. Hoy estamos celebrando nuestra independencia y qué casualidad, nuestra independencia de España 28 de noviembre de 1821 que después de eso nos unimos voluntariamente a la Gran Colombia. Sí, esa Gran Colombia de Simón Bolívar con ese sueño americano de una sola América que después nos arrepentimos muchísimo, pero finalmente logramos nuestra verdadera separación e independencia el 3 de noviembre de 1903. Y hoy también estamos celebrando nuestra independencia bárbaro, como vemos ahí, también de Canadá. ¡Qué locura! Sí, señor, porque esta empresa minera tenía un enclave colonial en Panamá. Así de leonino era el contrato 406. Pero el pueblo panameño no se dejó, luchamos hasta el último día y esto sigue. No nos creamos ni aquí en Panamá ni internacionalmente que esto se queda así. La empresa va a tratar de buscar la forma de salir beneficiosa de alguna manera porque ellos quieren, quieren salvar su inversión. Estaremos vigilantes y seguiremos muy pendientes de lo que acontece. Pero nosotros en Panamá estamos de fiesta y seguiremos en la lucha.